Las fiestas son muy importantes en la ciudad de Torrevieja, por eso me he desplazado hasta aquí, hasta un taller del carnaval, porque estamos hablando de una de las fiestas más importantes del municipio. Y además, quiero presentaros a una carnavalera que lo lleva dentro. Ella ha sido reina infantil del carnaval y como vais a poder comprobar, las hemos pillado trabajando en lo que serán sus próximos trajes del próximo año. Así que, por favor, acompañadme, que quiero presentaros a María. Muy buenas. Hola. Y buenos días. Muy bien, encantado. Hola, ¿qué tal? De saludaros y de que nos permitáis entrar. Hola, Eduardo. Muy buenas. Este maná y ese lugar. Fuiste de creación. Muy buenas. Hola. 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 Os presento a María García Amanojín. Buenas. Muy buenas. Eduardo, la verdad que estoy muy agradecida por que me hayas seleccionado para tu proyecto. Yo siempre he considerado que te has volcado en ayudar a todos los colectivos de Torrevieja en mi caso, especialmente, que has volcado en el carnaval, has luchado por que el carnaval de Torrevieja fuera visible, allá donde has podido, y por eso yo lo tengo claro. En Torrevieja, Eduardo. ¡Gracias por ver el video!